Para todo lo que es la zona y considerando el carácter regional que tiene la Lotería del Chubut y el Telebingo en este caso, hacemos el sorteo de Telebingo viajero en Radatili. Va a ser el próximo domingo, 21 a 30 horas comienzan los preparativos, 22 horas ya arranca la transmisión en vivo. Vamos a entregar premios en efectivo para las tres primeras rondas de 20.000, 25.000 y 50.000 pesos. Y para la última ronda y más importante, un 0 kilómetro, un Chevrolet Onix. Luego va a acompañarnos como siempre un show, en este caso un folclorista de la zona, Radatili también el hombre, Gonzalo Fernández. Y todo esto por un precio razonable de 150 pesos nada más. Así que están invitados a participar y recuerden también conservar los que hayan adquirido el cartón porque con el número de serie, el cartón y solamente ingresando el documento nada más a través de la página web de Lotería pueden participar del PRODE que tenemos para el Mundial, que se llama Jugar el Mundial y otorga 100.000 pesos en efectivo para los tres primeros ganadores. 50.000 pesos para el ganador, 30.000 para el segundo y 20.000 para el tercero. El Telebingo viajero ya está disponible en la agencia. El Telebingo viajero ya está disponible en cualquier agencia amiga, así que se pueden acercar a adquirirlo, sino también hasta antes de comenzar se va a poder adquirirlo también en el establecimiento que va a ser en la Escuela Provincial 718 de la Avenida Moyano en la localidad de Radatili. Gracias. 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 Gracias.